¿Qué es el sueño mexicano? El programa Hablemos de Negocios en la sección del sueño mexicano. Muchas gracias, Brando. Encantado. La verdad es que qué gusto estar aquí y pues a la orden y a platicar de lo que tú me digas. No, me encanta, fíjate, ¿por qué? Porque en el emprendimiento y en cualquier cosa de la vida, creo que algo súper importante que hemos hablado siempre es que puedes ser el mejor con la mejor idea, pero si no eres bueno para posicionarte, para posicionar tu marca y para tablar relaciones, pues creo que es la base de todo. Quiero que nos cuentes, tú mucho tiempo de tu vida tuviste una agencia de relaciones públicas que era un emprendimiento muy importante. Cuéntame, ¿cómo iniciaste o cuál fue tu primer emprendimiento? Bueno, mi primer emprendimiento fue mucho antes, bastante chavo. Empezamos ahora sí que vendiendo botiquines de casa en casa con la empresa de un amigo que vendían eso y la verdad es que siempre tuve esa cosquillita de hacer algo, de generar y estar haciendo algo, ser activo. Pero el tema de las relaciones públicas empecé porque hubo un auge muy grande a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de México, donde las marcas empezaron a voltear a ver cómo posicionar sus productos con un mercado meta y muy dirigido. Todo esto previo a que existieran las redes sociales y demás, era un tema como más personal. Y personas de México pues empezaron a preguntar que con quién trabajaban en otras ciudades, entonces se acercaron aquí a Guadalajara y pues mucha gente les dijo, no, pues con Checo, con Checo, con Checo. Llegaron conmigo, los conocí, me platicaron y me dijeron de qué se trataba y pues se trataba de, te damos un presupuesto, haces un evento muy grande, invitas a toda la gente que conoces y vas a una fiesta padrísima. Pues yo tenía 19 años, imagínate que te dicen eso, pues ahora sí que es como ganarte la lotería, ¿no? Entonces empecé chambeando y algo que para mucha gente era pues un tema de diversión, pues para mí sí era diversión, pero era trabajo. Y pues fuimos creciendo, nos convertimos, como dices, en una de las principales agencias, después empezamos a tener a muchos colegas que actualmente siguen con las agencias. Yo me retiré ya un poco de esa parte hace unos años, se la quedó una que en su momento invité como socia y ella a la fecha sigue todavía, Leti Zagún, señora, porque ahí está la hija que es conductora también. Ah, claro, claro, claro. Pero su hija, su mamá es la que se quedó con la agencia y la verdad es que es una agencia también muy exitosa que sigue en pie. Yo ya no estoy metido en eso porque ando en otros temas, pero fue ese de mis primeros emprendimientos y empresa que crecí. Y muy conocido, la verdad te diste a conocer mucho desde esa época. Cuando hiciste este, después tuviste más emprendimientos, pero te hablaremos un poco. Pero en esa época seguramente muchos chavos también sabían tener relaciones, pero ¿por qué se fueron contigo las grandes marcas? ¿Qué crees que tú has hecho diferente en esta parte para que posicionaras bien a tu empresa? Bueno, yo creo que siempre el ser honesto y directo y realmente tener ética en los negocios, eso es básico porque al final te están depositando la confianza de sus empresas, de sus marcas o imagen y pues no lo vas a hacer con cualquiera. Entonces, eso a mí me sirvió mucho. Los ejemplos de con quien estuve trabajando fue lo que más me abrió las puertas y que la gente pues empezaba a confiar y podía poner su empresa y su marca en manos de alguien para que lo posicionara de la manera en que ellos estaban buscando. Y lo haces bien y te recomiendan, ¿no? Exacto. Es un negocio de confianza también. Sí. ¿Qué otros emprendimientos hiciste después, mi estimado? Uf, tuve muchos. La verdad es que me metí al tema de los centros de consumo, creamos muchas marcas, algunas a nivel nacional que a la fecha siguen funcionando y creciendo. Me metí también y tuve también fracasos en otros. La verdad es que yo siempre digo, el tema del fracaso que todo mundo le tiene miedo, pues no, es un aprendizaje y al contrario, es una parte muy importante para poder lograr después cosas mayores. Porque si no aprendes del fracaso, pues realmente te quedas con esa parte solamente de, pues sí, me fue bien, me fue bien, pero pues una vez que diste y que realmente tocaste ese piso y te volviste a levantar y a crecer y a seguir haciendo cosas, pues ahí es cuando realmente ya te sientes consolidado, aprendiste y puedes realmente dar tu ejemplo para las siguientes generaciones que quieran emprender, pues tengan una base sobre qué y hacia dónde, ¿no? Y pues tuve también, te digo, proyectos como uno de un networking que hicimos en línea. Queríamos convertir el tema de las relaciones públicas, llevarlo a las redes sociales cuando estaba este boom de las redes sociales. Nos fue bastante bien y crecimos mucho, pero el tema tecnológico fue lo que nos faltó. Yo la verdad es que no soy programador. Ahora ahorita, pues es lo que está más en auge y que realmente a todos nos recomiendan. Hay mucha gente, no siempre. Pero en ese entonces no había tanto y el tema de ciclar, o más bien mandar todo el tema en los celulares, todavía estábamos solo en las computadoras, pero ya todo venía al celular, entonces nos comió un poquito eso, pero aprendí muchísimo y eso me ayudó también a conocer y abrir muchas puertas que ahorita pues estamos apoyando y sigo apoyando a muchos startups y gente que está en el medio y la verdad es que me gusta bastante. Te he visto muy de cerca en todo el ecosistema emprendedor, de hecho, te he visto mucho con chavos empresarios, con startups, con todos los participantes, aceleradoras, eventos. ¿Te gusta mucho este tema también de apoyo a los emprendedores? Me encanta. Yo toda la vida, desde que empecé en el tema de la chamba, siempre he sido muy de pues dar a conocer cuál ha sido mi trayectoria, qué es lo que he hecho bien, lo que he hecho mal y compartir ese conocimiento, esas, pues cuando has fracasado, o cuando te ha ido muy bien en algún negocio, el por qué sí o por qué no, qué hiciste bien, qué hiciste mal y para que la gente pues pueda tener un ejemplo y cuiden el enfoque hacia lo que quieren hacer y dónde no deben de caer. Entonces me encanta, la verdad es que yo siempre le he dicho a toda la gente que tengo las puertas abiertas, pues ahora con las redes sociales todo el mundo te puede contactar y puedes escribir. ¿Vamos por ahí tus redes? Claro, arroba Checo Herrera en todos lados, me pueden contactar y encantado de recibir, para consejos, para platicar si tienen alguna duda, la verdad es que a todo mundo le contesto y con todo mundo platico y me encanta recibir. ¿Tú manejas tus redes, todo? Sí, en gran parte sí, tengo un apoyo, pues que ahora en el trabajo en el que estoy pues necesito y tengo mucho más actividad, que es un tema mucho más grande, pero sí yo trato de llevar, sobre todo lo que más llevo yo es el Instagram y el Twitter, son los que me meto mucho más, pero sí me gusta mucho y apoyamos mucho y por el trabajo en el que estoy ahora, estamos muy involucrados en el tema del emprendimiento y tenemos programas muy padres, entonces quien me quiera contactar también le puedo platicar acerca de esos temas. ¿Qué opinas del sueño mexicano? ¿Crees que hay un sueño mexicano? El sueño mexicano es la capacidad de que cualquier persona, sin importar sus orígenes, sin importar si tiene familia o no como dad y si tiene dinero o no, puede lograr cambiar su vida a través del emprendimiento. ¿Crees que existe el sueño mexicano? Totalmente, yo creo que más que un sueño es el hecho de creérnosla, o sea, ya no solamente soñarlo, soñarlo es bueno, pero hay que creérnosla, la verdad es que el talento y las personas mexicanas somos personas que tenemos mucha imaginación, mucho talento, pero falta explotarlo, falta abrirnos, falta tener la confianza en nosotros mismos y acercarnos con toda la gente que, como te decía, ha crecido, ha sido exitosa o ha fracasado para poder seguir los grandes ejemplos y poder lograr lo que uno se propone. Has hablado con muchos emprendedores y empresarios a lo largo de tu vida, ¿qué cualidades crees que son las más importantes que debería de tener o si ya las tiene fortalecer, de desarrollar o de fortalecer un emprendedor? Bueno, pues yo creo que siempre hay que mantener los pies en la tierra. Yo creo que una de las cosas y los grandes errores cuando emprendes es, te empiezas a ir muy bien y empiezas a sentir que ya lo hiciste, que ya estás... Siempre tienes que mantener los pies en la tierra, la humildad, realmente el enfoque, saber cuál es el objetivo, porque si no sigues el objetivo, pues empiezas a crecer y te empiezas a ir por otros lados y pierdes el enfoque. Entonces, digo, hay muchos consejos que podríamos dar y llevarnos una plática de mucho tiempo, esa ya no la haremos después con una cervecita de por medio, pero la verdad es que el tema del emprendimiento, emprendimiento, yo creo que tiene que ser un tema que debes de apoyarte con gente que conoce acerca de, porque no es lo mismo emprender en, pues quiero ser jardinero y poner arbolitos, a quiero hacer un startup. Entonces, tienes que acercarte con las personas, recibir consejos y también leer mucho, aprender mucho acerca de los temas. Perfecto. Y por último, hay muchos chavos que nos ven y que en verdad tienen ese miedo, ese miedo al fracaso que tanto dices, ¿qué consejo les darías en general para que se lancen a emprender? Pues mira, primero que nada, que no tengan miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo al fracaso? ¿Por qué? ¿Miedo a qué le tienen miedo a las personas? Yo creo que no debemos de tenerle miedo a nada, hay que creer en uno mismo y hay que creérnosla, hay que salir a buscar y hacerlo, o sea, no tener miedo. Ya, maravilla. ¿El miedo a qué? ¿A perder qué? ¿Qué es el miedo? El miedo nos lo ponemos nosotros mismos. No debemos de tener miedo a nada. De maravilla. Checo, se nos acaba el tiempo. No, pues. Espero que puedas volver a venir con nosotros para continuar la plática y gracias por estar aquí. Encantado y aquí estamos cuando gustes. Muchísimas gracias.